¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos a esta nueva serie Sekiro, el juego que tanto me ha pedido el señor Liakasamaru. De hecho, este video ha sido patrocinado por el señor Liakasamaru, ya que ha sido miembro Dorumon. Y bueno, vamos a darle a este jueguito, que no tengo idea de qué va a seguir. Hasta la tierra de Sheinan. Perdón, es que no sabía que tenía que leerlo. Se acabó la guerra. Dos semanas muchachos, denme dos semanas. Para hacer el de color rojo que se ha muerto. El general Tamura ha caído. El maestro espadachín Ishii Ashina se hizo con el control gracias a un golpe sanguinario. No puedo salir. ¿Qué pasa perrillo? ¿No te queda nada? Ok, en este tiempo no los voy a leer. Aquel día, un cachorro encontró un hogar. Entrenó sin descanso y se convirtió en el maestro Shinobi. ¿Sashino? No, no, no. No, yo, no. ¿La pelea está pasando por el niño y se ponen compras sin descanso? ¿No te quedan? 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 ¿Sabés? 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 ¡Sashara. ¿Sabés? 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 Y comienza Está comenzando Y vamos a dar inicio, muchachos ¿Cuánto tiempo tardaré Para morir? Veinte años después Del ataque de Ishi Pero al final, el pueblo de Ishi Gracias por ver el video. Me recuerda mucho a Kimetsu. Gracias por ver el video. Vamos allá. Ok. Creí que ya iba a poder. Ok, ya hicieron el cambio. Ok, eso no me gusta que me salgan las cosas con... Con... Con los controles de... Con los controles de esta. A ver, voy a reiniciar muchachos y... Ok, muchachos. Ahora estoy con control. Es que si no me voy a confundir. Me voy a confundir muchísimo y no estamos como para eso. Hay que saltar. En el aire junto a una pared... Usa el... Ah. Ok, salto doble. Embalace de china. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Yo cuando vi el vacío dije... No, no saltes, Rick. No vayas hacia la luz. Ahora vas desarmado. Llega hasta la torre actual usando el sigilo para evitar los enemigos. O sea, por aquí, ¿no? Supongo que es por acá. Me gusta eso de morir en los primeros segundos. ¿Verdad, Coromons? Y ahora llámame estúpido... Pero ¿a dónde tengo que ir? ¿La puerta? No. Aquí ya me maté. ¡Ah! ¡Migo! Ok. Ok. Hacia el borde pegado al muro. ¡Uy! 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 Avance sin que vean ni yo saltando. Ya saben que yo soy malísimo. ¡Nadie no escuchó eso! ¡Nadie no escuchó eso! ¡Nadie no escuchó eso! Al agallarse el lobo puede colarse en los espacios estrechos como debajo del suelo. O sea, es que el tutorial me dijo que podía asesinarlo. Yo así, pero güey. No tengo nada. Dijo a la torre. Creo. Así que voy a ir a la torre. ¡Nadie no lo hará! Para el agujero de la pared Ah, no hay que preocuparse No hay que tener una preocupación No hay que tener una preocupación No hay que tener una preocupación Ok, me puedo colar por el acantilado ¿No? ¿No? La puerta de mi yagura está cerrada Pero la puerta de la puerta Sí, la puerta ¿Pero? Tengo que volver por aquí. O regresar a la zona del agua. O es esta, se refiere. Creo que es por aquí. ¡No! Ah. Ok, sí, está bien. Dejarse caer. No, no, Rick. No me enseñes a dejarme caer en un acantilado. Escalar. Mejor salto. Colarse al saliente. Saltar en el aire junto a un saliente. Colgar X. Ok. No me tientes, juego. Porque yo me aviento, eh. Ah, sí. La X. Se me olvida. Acosombrado que siempre, en la mayoría de los juegos, ya se... Se agarra. Oh, esto es el inicio. Esto sí lo he visto con Nowhere. Me llamo un lobo. O es que soy un lobo. Y ya se me ha visto en el maestro. Yo he visto en el maestro que yo he visto. Su madre. Mi padre. Se me convierte en el maestro. Cochumbrado. ¿Vale? Bueno. No, papu. Yo he visto que no es un libro. No, papu. No, papu. No, papu. Me suena a Líakasumaru No me hagas a la actitud de su juguete Y ahora tendré que aprender posturas y respiraciones y morir Espero que no, espero que no Espero que no Joy Vale Kusabimaru Katana respira de Kuro, el descendiente Ok, celestial, una herramienta familiar, Hirata, una de las ramas de la familia Ashina, aunque se creía perdida, envuelta las manos Ok, una espada, mamalona, básicamente Hola Papu Es una calabaza especial de agua medicinal, ok Ah Bueno, tu cuerpo... ¿Era vez? ¿Era vez? Sí No, Papu No, vamos a seguir adelante Ahora... Este... Y un pedacito secreto bajo el puente No por lo... No sé Primero... Quiero encontrar el puente bajo el puente Si, es así ¿Puedo darles el puente bajo el puente? ¿Puedo darles los在os? Parece Ya,alezco... Quiero tener those wrinkles Digo, pues No sé si el Barje ¡Puasa! ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes cambiar entre objetos Y usar... Ok, con el PAD Vale Es raro que se quite con el star, eh Pero... No entiendo No entiendo Ay, perdón Perdón, papu Ok Ah, esa es mi vida O sea, ¿puedo seguir utilizando esa cosa? O Ah, no Tiene usos Usos 0 de 1 ¿Y tienes cosas importantes por aquí? ¿Puedo romper todo? Puede ser que sí Pero no No, hay que ir sigilosamente Sin destruir cosas Porque nos escuchan allá afuera Los demonios Los espíritus del cielo Grajea Las grajeas medicinales Que restablecen poco a poco la vitalidad Un tratamiento secreto transmitido de generaciones Ok, curas básicamente Grajeas de todos los sabores Y colores y olores Pasadizo 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 Yo solo veo el El ático Y ya Oye, papu No tienes nada de pasadizo No creo que sea Abrir la puerta principal ¿Cuál es el pasadizo? ¿Usted cree que es por aquí? Bueno, yo voy Mi señor Postura Postura Oh, sí Sí hay posturas Ok Ah, no Este no es así Un shinobi Intenta romper la postura De su rival La forma Una forma de hacerlo Es atacando al enemigo Cuando se rompe la postura Queda desprotegido Ante un golpe mortal shinobi Ok RB Y RB A atacar Al romper la postura El rival Golpea Golpe mortal RB 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 Qué raro, ¿no? R Fijar Eh Eh ¿Qué botón es ese? Ese Ah, con el ¡Hale, puto! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Pérense, perros! ¡Qué pedo estoy aprendiendo! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Y con qué pego? ¿Con qué pego? No Con triángulo, no Con este me protejo ¿Con qué me...? Me vio el otro, papu ¡Hijo de su! A ver Vamos de nuevo Yo así de ¡Cabrones! En cuanto al ataque De enemigo impacte Desviar Bueno, yo tengo toda la vida Veamos el lado positivo Saca la espada, papu Vete que no te vea el otro Que se pregunte ¿Por qué está la puerta abierta? Y diga Ah, no mames ¿Está abierta la puerta? ¿Se va a salir el mocoso? No, no, no No hay pedo Ok Ya que se dio No ¡Cáchate, papu! Ok Con puro RB Está raro, eh Ok Está raro el sistema de combate Al menos con el mando, eh No sé si tenía que ir por aquí O por un pasadizo Pero yo agarré Luego los putazos ¡Uh! Usted no ha visto nada, papu Usted no ha visto nada Creo que estar aquí no es buena No, no ha visto nada Desviar A veces no basta con atacar sin piedad ¿Por qué no? Para romper la postura de un enemigo Otra forma de dañar su postura es desviar ataques Un maestro shinobi combina ataques y desvíos En cuanto impacte un ataque, desviar No, sería antes de que impacte, ¿no? ¿Cómo voy a desviar algo que ya impactó? O sea, cuando yo me den el putazo, ¿no? No, no, no Tío Fijar el objetivo Si fijas el objetivo y lo mantienes el enemigo frente a ti Te resultará mucho más fácil atacar Fijar, liberar objetivo Con el objetivo fijado, cambia objetivo Ok Ok, ok, ok ¡La batalla! ¡Ay, cojo de su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Dese quieto! Vale Vale, vale No como hacer adicto que nos agarraron a putazos los hijos de su madre A ver, ¿y no los puedo esculcar? No Parece que no El botín de guerra no es para nosotros ¡Ay, cabrón! ¡Ole, perro! ¡Ah, ya había defendido! Pero ok, hay que tener más Usar objetos rápidos Puedes cambiar entre objetos Ay Pegarse al muro ¿Qué está pasando? Vale, vale, vale Tercera muerte A ver Vamos de nuevo Que no tengo ni la menor idea De momento He aprendido A matar gente Chaca, 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 chaca Vamos, vamos Ahora sí, ya ¿Con qué corría? Ni idea Vengan, vengan, vengan Pícale papu A ver Ahí viene otro Otro, otro Chingu Hijo de su madre Venió Venga, venga, venga Venga ¿Cómo? ¿Cómo lo uso mis objetos Si no tengo nada? O sea, no entiendo Lo del inventario Calabaza curativa No entiendo Ahí ese cabrón Tajo de contraataque Un tajo que puedes realizar Tras desviar un ataque Así podrías dañar Los postules del enemigo LV cuando impacte El tajo Después desviar tajo Es que son los mismos Pich Vale papu Venga Pégame Ok Ya vi Cuál es el tajo Ok Tengo que ser más rápido Golpe mortal Contra enemigos fuertes Para matar A ciertos enemigos poderosos Tendrás que usar Varios golpes mortales Ok Y si me aguantas Que no sé Cómo curarme De forma rápida Pícale Ok Grajeas Me dicen que restablecen Poco a poco La vitalidad Un tratamiento Ok Tengo grajeas No sé si tengo que usarlas Pero Vamos a empezar A utilizarlas Ok Me como una grajea Aunque creo que Volver la muerte Es más efectivo Suicidarme Puñado de cenizas Puñado de cenizas Terrón De cenizas compactas Lánzalo a un enemigo Distraerlo Ok La guarra Pero como Diabes Me los pongo En el pad Alguien Enseñeme eso Igual no sé Cómo correr ¿Para qué sirve Triángulo Aquí con círculo Corro Nice No se puede abrir De este lado De momento No sé para qué Es triángulo Puedo saltar Por este árbol En el aire Junto con una pared Salto de pared Ah Ya se parque Este ángulo No No puedo Estoy presionando Triángulo Pucha madre A ver Dime otra vez Chin ya no me dice ¿Por qué? ¿Cómo mierda Hago esto? No tengo idea De cómo Triángulo Triángulo Estoy puchando Triángulo No tengo ni idea ¿Qué hace con triángulo? Ni los RB No sé ¿Qué hacer? A ver No sé si sea por aquí No tengo idea De qué era Con lo que se hacía Con triángulo Pero daré Por hecho que ¡No! Dios Como odio Estos juegos De mundo abierto Bueno No mundo abierto Sino que No te dicen Para dónde ir Que tienes que ser Listo Y como pueden ver Yo no soy nada de eso Tengo idea Si estoy yendo Por el camino Correcto Creo que no Sigo sin tener idea Si estoy yendo Si estoy yendo Por el camino Correcto ¿Qué es esto? Pero esta antocha Diré que Indica el camino Correcto Oh, si sabe silbar Yo me hubiese rompido Cuatro patas En ese salto No se que encontré Pero si No se 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 Vamos a morir Tengo poca vida ¿Qué es eso? Pegarse al muro Material de mejora No me gusta Nada de esto Esto me suena Que ya lo había visto antes El mico Tiene pinta de cargar al payaso No, yo no Tal vez tú si creas Pero yo no Bueno Si es el primer reto Tengo uno de vida Bueno, da igual De todos me van a me ama Vamos a crear de un golpe Esto creo que sí lo había visto con nowhere Pero voy a morir Bueno, no morí el primer golpe Bueno, ya me morí Ah, me cortó la mano Ok, pero parece que tenía que morir ¿Y ya? Yo la revivo y tengo que matarlo ¿Y ese papu? Esto me recuerda a cuando me enfrenté contra Eishin y me mataba No, no morí el primer